Colombia, Petro quiere ser el líder de Latinoamérica La senadora colombiana María Fernanda Cabal advierte que su país podría terminar convertido en una dictadura, si los colombianos lo permitimos. Al cumplirse un mes del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que el presidente de su país tiene intenciones de convertirse en líder de Latinoamérica, como en su momento lo pretendieron Fidel Castro, Hugo Chávez y otros representantes de similar ideología a la del titular colombiano. Cabal, miembro del bloque opositor a la gestión de Petro, analizó en una entrevista exclusiva para el diario de las Américas los primeros pasos del mandatario de la nación de Sudamérica y llamó a la atención sobre la posibilidad de que Colombia termine convertida en una dictadura, si los colombianos lo permitimos. La legisladora derecha estimó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela podría ser contraproducente para su país. Esta es una fórmula que, creo, tenía pactada desde antes de las elecciones, estuvo acá, para quien la reapertura de la frontera binacional hace más vulnerables a los colombianos, frente a diversas fuerzas regionales y extranjeras que operan en la zona. ¿Qué análisis tiene usted de los primeros días del gobierno del presidente Cruzado Petro? Los anuncios de Petro los consideramos demasiado rápidos en un corto tiempo. Pensamos que iba a ser más pausado y no es así. Empezó a tomar decisiones a toda velocidad, decisiones que tienen una carga ideológica y, por otro lado, un efecto inmediato sobre la seguridad del Estado colombiano para los ciudadanos. Y, a la vez, hizo tantos anuncios que generaron posiciones en contrario, incluso entre personas que votaron por él. Una vez se anunció el resultado electoral, Petro empezó a pronunciar frases que indicaban lo que iba a ser. Una de ellas acaba la Procuraduría General de la Nación, sobre la que tenemos reparo. Es una institución que nace de la misma constitución política colombiana, distinta a todo, que disciplina a funcionarios públicos, pero que a la vez sirve de garante, supuestamente, de los derechos humanos. Decir que la termina de Tajo, que la va a sustituir como un brazo anticorrupción de la Fiscalía, no era otra cosa que buscarle puesta a Iván Velásquez, quien había anunciado que lo iba a acompañar. Después lo nombra como en el Ministerio de Defensa, una cartera de la que el señor Velásquez no tiene ni idea. Segundo, cuando su ministra de Salud dice que va a acabar con las entidades prestadoras de salud en las EPS, uno tiene muchos reparos con el Servicio de Salud en Colombia, pero es uno de los más eficientes del mundo. Hay unas empresas multimillonarias que venían a ser valoradas para una inversión extranjera gigante. Todo eso se truncó y le tocó callar a su ministra de Salud y decirle, espérese para la reforma el próximo año. Después la ministra de Minas, como también lo dijo el mismo Petro, dice que hay que parar la explotación de petróleo, carbón y gas. A ningún país del mundo, y menos ahora con la guerra en Ucrania, se le puede ocurrir poner en riesgo su seguridad energética. Una barbaridad que empezó a dar al traste con el valor de las acciones de copetróleo, que perdió por lo menos 15 billones de pesos por esa afirmación. Porque ahora observamos un fundamentalismo ambientalista, la nueva religión del Estado. También dijo hay que sacar a la policía al ministerio de Defensa y pasar al ministerio del Interior. La policía de Colombia, con sus defectos en un país sin un lado de coca, es una de las más eficaces del mundo en la lucha contra la criminalidad pública. Después termina nochando, despidiendo a 60 generales del ejército y a la policía. Todos con el mismo récord de haber tenido alguna experiencia en inteligencia. Algo que parece ideado por el jeo escobado. Parece que Petro estuviera tentado a destruir la fuerza pública, a destruir la moral, a desconocer la antigüedad y la jerarquía de los altos oficiales. La sobriosis es que viene con una reforma tributaria, que no es necesaria, porque este personaje va a recordar en regalías 15 millones de pesos. 3 millones más que el año pasado por cuenta del petróleo, que no le gusta. Además de la eficiencia en el recaudo de los impuestos. Pero como los comunistas no entienden la economía, así la estudian y se parecen a los teóricos económicos que en su vida han generado riqueza. Pero te dicen lo que hay que hacer con sus teorías que terminan acabando los países. Este señor Petro, en vez de estimular la generación de riqueza para que haya más empleo y tributación, va a reventar la columna vertebral del sistema económico colombiano con una reforma que es impagable, generando una doble tributación para empresas y dueños de empresas y unos impuestos al patrimonio absurdos que van a terminar congelando el intercambio comercial de los inmuebles. Todos estos cambios que usted considera muy rápidos a solo un mes de gobierno, ¿hacia dónde apunta? Él no va a poder cumplir con una cantidad de promesas que son mentirosas porque sencillamente no le alcanza el tiempo. Ya salió el ministro de Educación diciendo que no podía dar tantas becas. Asimismo, la gente se quedó esperando el ingreso solidario, programa económico para responder a los efectos sociales de la pandemia en los hogares colombianos. Estamos montados en el mundo entero sobre víbulas lágrimas, convirtiéndolo al individuo en un incapaz, como si la gente no supiera valerse por sí misma. Hay que dar las herramientas del crédito, las vías del crecimiento, el acceso a la educación, pero no regalarle todo a la gente como si se tratara de un pájaro en una jaula. Vemos mucha promesa que le llegó al corazón al ingenio, que creyó que Petro le va a dar casa y eso no lo va a poder cumplir. En lo que sí va a toda velocidad es en una desarticulación de la fuerza pública, y eso es muy peligroso porque realmente cree que mucha de esa fuerza pública es corrupta. En parte hay corrupción, siempre va a haber corrupción, sobre todo cuando hay narcotráfico en los estamentos del Estado. Él está convencido y es parte de su izquierdopatía que va a poder hacer la paz total. Él cree que no extranitando, no fumigando, no bombardeando, porque hay menores, va a lograr esa meta y creo que lo va a rebasar el narcotráfico y vamos a terminar con un país desmembrado territorialmente. Petro ha establecido las relaciones con Venezuela. ¿Cómo analiza ese paso dado por el gobierno colombiano? La izquierda no pide permiso, la izquierda vive cobarde con cada nombramiento. Uno tiene que aprender de que ellos gobiernan con los suyos. Esta fue una fórmula que, creo, venía pactada desde antes de la selección. Es decir que, así como va a incentivar algunos negocios que venían bloqueados, también va a servir para el blanqueamiento de dineros ilícitos en una serie de operaciones aparentemente ilícitas. Eso ocurría, pero no con el fenómeno de hoy, donde Venezuela es un narco Estado con una frontera donde concluye todo tipo de criminalidad. Venezuela es una cueva de piratas con el ELN, la nueva Marquetalia, el Frente 30 de Gentil Duarte, que fue dado de baja. Está Irán, Rusia, es una cosa de loco. Esa frontera es un intercambio aparentemente legal. Va a ser mucho más vulnerable para los colombianos. Recordemos que en la frontera también hay radares rusos para la aviación no tripulada. Hay antenas para la interceptación de comunicaciones. Esto lo sabe el ejército y la policía de Colombia. Además, a Panamá ya le pusieron el ojo. Allí empezaron ya unas protestas. Esto sí tendrá que ver los Estados Unidos. Que ha sido tan timorado y tan complaciente como ahora en este gobierno. En Latinoamérica vemos una serie de líderes de la izquierda, de alguna manera desgastadas, con muy escaso éxito en sus gestiones gubernamentales. ¿Cómo podemos situar al presidente Peco en ese contexto? La misión de Peco es convertirse en el líder de América Latina. Apuesto porque Lula, Luis Ignacio, Lula da Silva no gana en Brasil. Lula ya es un hombre mayor. Algunas veces se pierde en los discursos. Él quiere ser el líder y quiere marcar la peor. ¿Hay que vislumbrar, como se dijo tantas veces durante el periodo electoral, que Colombia se podía convertir en otra dictadura en el contexto regional? Es muy probable que eso suceda si los colombianos lo permitimos. Aquí hay varios escenarios. Primero, jamás hubiera llegado al poder un socialista en Colombia sin el apoyo al establecimiento corrupto. Si no es por Juan Manuel Santos y sus aliados internos y externos no llega. De hecho, no fue claro el resultado electoral en la segunda fuente. Igual como sucedió con Juan Manuel Santos en su campaña por la reelección contra Oscar Iván Silva. 2. El narcotráfico está desbordado. El narcotráfico desbordado acabó con América Latina y Colombia. Así lo haya apoyado en su campaña de narcotráfico con distintas ideologías. ¡Gracias! ¡Gracias!